¡Suscríbete al canal! Ni por el estrés, ni por el aburrimiento. Y si tienes una mañana dura, no lo dudes, mucha fuerza y ondas libres. Tuve de nacer, aquí donde el consumo consume el placer. Sigo el camino recto, estudiaré al parecer. Así es como se consigue ascender. Cuido y mimo mi aspecto al amanecer. Calconcillos limpios o menester, por lo que pueda suceder. Si no soy aparento, buscaré una mujer, un pisito y veremos los hijos crecer. Para vivir solo necesito éxito. Me esfuerzo en mi trabajo, curro a destajo. Quizás aquí, si me valoren como merezco. Domingo es fiesta, conozco al encargado, parece majo. Llego a casa sin tiempo pa' quien más quiero. Cerrar la puerta, colgar chaqueta en el percero. Los pequeños duermen y hayan un sofá sin sueño y con ganas de verme, pero yo no puedo. Soy feliz al haber conseguido mi objetivo en esta vida. Santa estabilidad, el jardín, 200 canales de televisión. Kelly, calefacción, coche y parking. Un colibar mudo que caga jazmín, la calma es aparente. Prestigio al fin entre la gente. Posición social, ganada con el sudor de mi frente. No ayuda nada a mi capital a fin de mes siguiente. Sistema económico, cogido por pinzas, es lógico. Igual que la inflación, se hinchan los ricos. Para el pobre dar un paso más, es un trompicón. Clon sin don, uno entre el montón, consigo. Cada uno poco más que la piel como abrigo. Y con él su único testigo. Haber conocido el destino es nuestro castigo. Nacimos con la espalda larga hecha para su látigo. Por lo que me han dicho, que yo tampoco, yo llevo aquí unos cuatro años. Antes había aquí un descampado. Pues un descampado, típico descampado guarro. Y antes hace muchos, muchos, muchos años, debe ser que sí que había huertos. Luego también me han dicho que era de unas monjas. Es que cada persona también te dice un poco. Pero bueno, lo que es antes de haber huerto, había un descampado muy cutre. De hecho, la iniciativa empezó por unos vecinos. Que empezaron ellos, se hicieron su trocito de huerto. Invitaron a la gente a que vinieran aquí a hacer el huerto. Pues también por darle un poco de dignidad a esta zona que estaba bastante degradada. Y porque claro, la parte de atrás de su casa, pues preferían que fuera un huerto que que fuera un descampado. Me llamo Irene y esto es un huerto ocupado que está dentro de una ciudad, que es Taragoza. El por qué es un huerto ocupado, pues porque este espacio está aquí y está mal empleado. Y para que esté mal empleado, pues lo empleamos nosotros, ¿no? Y también es más bonito hacer algo que tú llegas y todo lo haces a partir de tu trabajo, ¿no? Que es lo que sería la autogestión. Aquí todo lo estamos haciendo a partir de nuestro trabajo. Darle un uso a un espacio que es un espacio especulativo. Está en una zona que se está dejando de degradar. Aquí solo queda una parcela donde vive gente. Y el resto de las parcelas se han ido dejando que se vengan abajo. Se han ido declarando ruina. Y solo queda una parcela sin declarar ruina. Pues primero empezaron unas cuatro personas por aquí. Y luego ha ido llegando gente poquito a poco. Había solo ocupado un trozo que había entre unos muros. Luego se han empezado a tirar muros y a ocupar a los lados. Encontramos otra toma de agua también. Un día mirando así por el suelo, vimos una tubería que salía agua. Rota. Que salía agua y que se estaba perdiendo ahí agua. Entonces pusimos un empalme y ya está. Y esa es una de las tomas de agua. Y era agua que se estaba perdiendo. Agua de boca de la de las casas que se estaba perdiendo. Una de tantas tuberías rotas como hay. Lo que se ha posibilitado que se puedan ocupar más huertos. Porque el tema del agua aquí en Zaragoza sí que en verano es un poquillo delicado. Entonces claro, hay veces que riegas a manguera y dices debería regar por goteo que es más ecológico. Pero por otra parte dices, vale, pero aún así este agua se estaba perdiendo como tanta agua que se pierde. Pues tú vienes que hay alguien regando, pues te esperas. Que no hay nadie, pues riegas. Que te viene muy mal, oye mira que me tengo que ir a currar luego, que porfa que déjame regar, que tal. Yo qué sé. Más o menos va así la cosa. No hemos tenido todavía que hacer turnos. Cada persona tiene su parcela. O sea, cada persona o grupo de personas. Pues tú vienes con quien sea, te haces tu parcela y ya está. O sea, no hay una asamblea de todo el huerto porque de momento tampoco no se ha visto necesario. Y además sería un coñazo hacer una asamblea. Entra ahora mismo que igual puede haber 70 personas en el huerto, te volverías loco y ¿para qué vas a hacer una asamblea? Que eso no se está haciendo. Dentro de cada parcela, pues ya cada uno se lo monta como quiere. Ahora en la parcela que estoy yo, estamos dos personas que estamos siempre y luego ahora mismo nos están ayudando un par de personas. Es que también sabes qué pasa, vivimos en la precariedad. Entonces no te puedo decir exactamente, nos organizamos así, porque depende. Porque depende de lo que trabajemos en ese momento. Y como tampoco no tenemos trabajo fijo, normalmente el otro chico que está trabaja más horas que yo entre semana. Entonces entre la semana vengo yo y el fin de semana viene él. Vengo dos o tres días entre semana y él viene el fin de semana. Nos vamos a por cañas, a por palos, las sillas, son todas las sillas que hay, la silla que estoy sentada yo, esto es de la basura, todos los bancos que hay es de la basura, todos los ladrillos y todas las baldosas que hay para acercar los huertos, todo es de las casas en ruinas que hay alrededor. Desde la gente más joven, los que tendrán 16 años, a la gente más mayor que tienen 80 y tantos. Y luego tampoco es un tipo de gente, o sea, que no son, que por ejemplo que sean todos hippies, ni que sean todos, porque hay un poco de todo, porque hay chavales así, hay algún chaval más puncarrilla, pero también hay chavales de barrio normal y corrientes. Luego gente, pues sus madres, hay algunos que tienen ellos un trozo y su madre tiene otro. Luego pues gente así de 40 años y así, también más onda hippie, más onda permacultura o algo así. Y no sé, un poco de todo tipo. Y también se ha pillado un trozo una familia rumana. También hay otra familia más, que son de aquí. Hay gente que es más familiar, hay gente que es más a su rollo, gente joven, gente mayor, de todo. Lo único que se pide a la gente que quiere un trozo en este huerto, que viene y se coja un trozo, es que sea ecológico. Que quieren unos tomates, hay el tomate, hay el tomate. Que quieren unos tomates, unos tomates, unos tomates. Hay pobrecitos los de la tele, que las ensaladas las hacen con tomate verde, tomate verde. Me llamo Pedro Chanca, tengo 31 años y me dedico, bueno, soy cantante o cantador, albañil y hago teatro también. Teatro de la calle, malabares. Pues lo que me motivó fue sobre todo el precio de la comida, que está altísimo, y la calidad. El comerte un tomate seco, comerte un tomate con jugo. Y luego, sobre todo también, el desconectar un poco de la ciudad, porque aquí vienes y estás en pleno campo y disfrutas de todo, de los aves, de la tranquilidad. No parece que estás en medio de una urbe. Y entonces eso, pues aquí desconectas y te tranquilizas, te disfrutas, creas, tienes que dar paso a la creatividad y a disfrutar de las gallinas, de todo. Pues para mí lo más importante es sobre todo el rehabilitar solares abandonados que no sirven para nada y que ahora mismo están produciendo aquí verduras y una calidad de vida asombrosa en medio de una ciudad. Y un poco eso, el disfrutar de todo esto y aprovechar las cosas que están abandonadas, ocupar espacios deshabitados y abandonados que no sirven para nada y que no le molestan a nadie. Y más vale que nos dejen bien porque los huertos que hacemos lo hacemos por nuestro bien. ¿Qué diría el mundo? Que reflexione un poco si trabajar ocho horas diarias para pagar un piso durante todo el resto de tu vida y vivir en una urbe con tanta contaminación y con alimentos tan demacrantes cada vez a más y tal, si eso es calidad de vida, si el tener una pantalla grande y de plasma eso es calidad de vida o si es lo otro, lo que intentamos hacer otros. mi nombre es Nacho, tengo actualmente 42 años y trabajo de portero en una comunidad de vecinos y bien. Y nada, aquí estamos intentando llevar un huerto ecológico desde hace ya una temporada larga. considero que trabajar y laborear la tierra es una forma de darte cuenta de que somos humanos y que todo lleva su laboreo. Recolectas una docena de tomates cuando podías haber recolectado 18 si hubieras puesto química pues que le den un poco de tal a la química y bienvenido la docena de tomates con naturaleza. Practico Aikido armonía con la naturaleza y esto pues implica armonía con la naturaleza. La convivencia, la convivencia por ejemplo me he enseñado y sobre todo observar el poder compartir el el salir un día que que te dice alguien toma este pepino toma esta lo he chiquitado y no sé el escuchar ahora mismo el sonido de de esos pájaros que están olvidados quizás o no lo sé me enseña que la naturaleza es vida naturaleza es amor verte rodeado de edificios y decir estoy aquí que que no lo sé a mi me parece importante tener un huerto porque a mi me parece muy importante la autogestión de la propia vida igual que me apetece que pienso que tengo que tener un huerto también pienso que tengo que saber coserme la ropa que tengo que saber hacerme la comida o me gustaría saber hacerme una casa pues porque pienso que nos venden que tenemos que especializarnos en saber unas cosas u otras pero es que hay cosas que son básicas para la vida que si mañana ya no es porque mañana pase cualquier cosa es por ser yo persona tengo que saber las cosas para mi vida hacerlas yo es una cuestión de un poco de no sé como un poco de dignidad no de saber bueno si yo estoy viva porque es y y que es lo que tengo que hacer yo para estar viva entonces a mi la idea del huerto pues me apetecía por eso me apetecía ponerle empeño en hacer algo que fuera un trabajo manual y que yo viera que podía porque como mujeres siempre nos han enseñado que no valemos para los trabajos manuales el huerto es cosa de hombres además por un rollo de ver de ver que puedo y también soy vegetariana y también yo que sé también soy vegetariana y también me apetecía gestionarme mi propia comida y es muy importante que aquí nos estamos relacionando muchas personas sin que haya dinero de por medio porque en las ciudades todo el tiempo de ocio se pasa es mediante el dinero siempre es mediante el dinero aunque estés en la calle echando unos litros estás echando unos litros que valen dinero y aquí nos estamos relacionando sin dinero de por medio y gente un intercambio generacional también que aquí yo puedo estar hablando con un señor de 70 años tranquilamente que por la calle ni se me ocurre habla con un señor de 70 años ni se le ocurre a él tampoco me llama vivir en ciudad pero también pienso que las ciudades deben ser otra cosa y también veo que el irte a un pueblo porque la ciudad te agobia dejar que la ciudad siga siga creciendo y al final la ciudad va a llegar al pueblo entonces mejor los trocitos que pueden seguir siendo verdes en la ciudad mantenerlos verdes e incluso los sitios que si hay que picar asfalto para hacer un huerto debajo pues se hace también estoy en el huerto y estoy en mi lugar nadie me molesta y eso también es muy importante y luego es un espacio verde pero no es un espacio verde como un parque porque es que un parque me lo venden como un espacio verde pero es que es un espacio verde con sus caminitos por donde tienes que ir con sus trocitos de flores donde no puedes pisar con los sitios donde juegan los niños pero que si eres mayor no te subas a un tobogán porque te viene una vieja y te dice que no te puedes subir ahí porque eres mayor sino que aquí es un espacio verde y un espacio que estoy construyendo yo y que sí que me hace sentirme más libre también en el huerto y me he dado cuenta que antes no era tan consciente en la ciudad de los ciclos de las estaciones y así ya no solo de las estaciones sino de los ciclos de vida o muerte pues como me decía una amiga el otro día planto unos ajos Irene se me han muerto ¿sabes? y pues es que cuando se mueren los ajos es cuando te los tienes que comer ¿no? que a veces pues que las cosas se tienen que morir a veces para que sea bueno para que estén buenas todo esto esa relación con los ciclos de la vida y la muerte yo creo que en la ciudad es muy difícil si no aprender estas cosas incluso el comer la verdura de la temporada de que no puedes comer siempre la verdura que te dé la gana y que incluso cuando el huerto tú vienes en invierno y el huerto está apagado y hay poquitas cosas tú en invierno también te sientes de otra manera y muchas veces no somos conscientes de que en invierno nos sentimos de una manera diferente que en verano y diferente que en primavera aquí no queremos nada de nadie porque no nos hace falta porque el hecho de que esto sea algo autogestionado te da la fuerza decir esto lo estoy haciendo yo solo y soy capaz y no necesito nada de nadie y la energía que te da el saber que tú eres capaz tú solo no había nada hacer algo bonito esa sensación tan buena no te la va a dar el ayuntamiento aquí no hay alguien que parte y reparte y si te llevas bien con él te toca más y si te llevas peor te toca menos aquí cada uno tu hoja es lazada y lo que seas capaz de picar pues ese trozo para ti siempre que no sea de nadie pues me llamo a la vez me dedico a ser madre bueno, trabajo para sobrevivir y bueno, tengo tres hijos y falta el mayor que alguna vez también viene y eso y entonces todos estamos aquí y también nos gusta el aguerto te desahogas un poquito estás a cinco minutos de casa y tampoco haces mal a nadie pues porque es algo diferente esto es una naturaleza o sea, no quedes con nadie vienes aquí te desestresas picas plantas toma y no sé te desahogas un poquillo y encima pues tienes el privilegio de comerte unas ensaladitas unas patasitas que has hecho tú o unas habas o unas coles y compartes con la gente no sé este invierno por ejemplo tenía todo el huerto lleno de lechugas de roble porque tiene un sobre así a saco y cogía todo el huerto las cogía y decía eso sí lo que te escoge para que se suma el ambiente que tenemos entre todos que hasta cuando tienes contradicciones o malos entendidos se pueden arreglar bien es un ambiente más natural todos nos dedicamos a trabajar tener que comprar sobrevivir pagar impuestos pero es algo diferente me siento libre y aquí soy yo también bueno intento ser yo pero aquí eres libre o sea no te estás preocupado de lo de alrededor no molestas a nadie libertad y desahogo y desahogo aquí estrés hasta entonces me llamo Chaume tengo 31 años soy electricista pues lo que más me gusta de este huerto sobre todo es que aunque haya gente de todo de todas de todas las edades y de todas las zonas del barrio tanto parados como estudiantes o jubilados aquí todos tenemos una idea en común que es que lo que estamos haciendo aquí es bastante importante en cuanto a que rompe totalmente con lo que es el diseño de megaciudad que se nos impone porque sí simplemente por estar aquí por estar vivos entonces esto parece que no pero es una pequeña brecha en el muro de hormigón este que vemos y cristales me siento aquí bastante realizado de poder trabajar cooperativamente con otras personas sin jerarquías ni órdenes externas y ver que funciona que realmente no es vamos la prueba está aquí no solo es una alternativa en cuanto a a la concepción que la gente tiene de la propiedad y su uso sino que también es una alternativa alimenticia y con esto lo que queremos demostrar y demostramos es que no tenemos que ser esclavos de los supermercados y los distribuidores alimenticios que la gente autoorganizándose puede ir poco a poco recuperando la autonomía que se nos priva a través de las multinacionales a través de las multinacionales y las distribuidoras pues lo que he aprendido aquí sobre todo es a compartirlo todo a cuidarnos unos a otros tanto a las plantas como a los compañeros y que cada pequeño gesto es importante cada vez que le echas una mano a un compañero te preocupas de regar su terreno limpiárselo y tal es todo un reflejo positivo que siempre te vuelve y de hecho aquí prácticamente todo lo que se produce pues nos lo intercambiamos nos lo regalamos nos lo cenamos aquí con que a nosotros nos echen y se sigan ocupando más trozos y se puedan ocupar también centros sociales que no sea solo el huerto sino que al huerto vaya unido centro social y que la gente que está aquí ocupando saque de esto algo para luego hacer más cosas que no se quede solo en el huerto que esta fuerza que han visto que pueden hacer un huerto que igual que pueden hacer un huerto pueden hacer lo que les dé la gana y sin contar con nadie sin ayudas y sin subvenciones no sé pues quiero decir que bueno que ya que estamos hablando de Zaragoza y estamos hablando de la ciudad de la Expo y de la Expo del Agua pues que que aquí estamos en un huerto que es un huerto ocupado y que está resistiendo pero que que esta Expo tan del agua y tan ecológica y tan sostenible se ha cargado un montón de huertos y igual que con la Expo se están cargando un montón de huertos con un montón de cosas y que es que comemos de los huertos y los huertos no son un sitio donde comer sino son una experiencia que vivir y se la están cargando y se está cargando toda una cultura de los huertos y encima están yendo de ecológicos y que bueno que yo soy consciente de lo que está pasando que me gustaría que la gente fuera consciente de eso de que de que un huerto no vale o sea que es que una torre del agua no vale ni medio huerto por más que sea muy moderna y muy chula y muy guay y muy bonita porque un huerto ahí había huertos que llevaban 100 años y esa tierra llevaba 100 años siendo trabajada y era una tierra buena y eran años de cultura y de experiencia y todo eso la torre del agua puede durar 50 años porque es un edificio el mundo va caminando sobre una nueva era de los colores que van cambiando que ya no hay primavera y cantan los ruiseñores hay más alegría en la tierra y lloran los corazones que ya no hay primavera y que briseñe con sus colores ley, 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 ley ley, ley, ley ley, 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 ley ley, 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 ley ley, 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 ley ley, 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 legre Dicen, dicen, dicen que no tengo novia, la tengo bien bonita, que trabaja en la candelia y se llama Manolita, Manolita es palagueña y me trajo una contorra. Yo la puse en la becana y se la comí una sola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!